Gustavo, Gustavo, ¿qué haces tú aquí? Bueno, bueno, bienvenido a la casa de las buenas vibras, Gus. Sherry, me voy al cuarto a seguir leyendo. Cualquier cosa me llames con el pensamiento, ¿ok? Bienvenido. Yo no sé para qué viniste, porque yo no tengo ganas de hablar contigo. Ya, bonita, escúchame. Mira, yo sé que estás decepcionada en mí, y por eso vine a pedirte perdón. ¿Pedirme perdón? ¿Pedirme perdón a mí, Gustavo? O sea, pero a mí fue horrible verte como el propio blando buscándole pelea a Hendrick. Y lo que es que eran cuatro chamos contra uno solo. Tú tienes razón, bonita, eso fue una estupidez. Pero es que tú tampoco sabes que los campesitos se la pasan buscando a los camorras. Empezando por tu novio Víctor. Y bueno, nosotros tampoco nos podemos dejar. Gustavo, pero es que igual eso no es ninguna excusa, ¿sabes? Mira, yo... Yo no pensaba que tú eras así. Yo... Yo te veía a ti como un amigo. Y estoy demasiado decepcionada de ti. Pero... Si estás tan decepcionada en mí... ¿Eso quiere decir que te importo mucho? ¿O no? Entonces, muchachas, ya lo saben. Para poder salvarnos 15 años de Rosemary, tenemos que seguir el plan de Aran al pie de la letra. Tranquila, que yo tengo algunas cosas en mente. Y mis planes nunca fallan. Entonces, ¿ya podemos comenzar? No. Todavía faltan rosadas de la Yuliana. Pero no esperen más, porque ya están aquí... Ori, Tracy y Bob. Rosy, Bob. ¡Ay! ¿Qué dijiste? ¿Te dije que era de los Anglers Charles? Iba a ser más importante. Eh, muchachos, ¿se puede saber por qué están vestidas así? Ay, seguro. Es que iban a una fiesta de disfraces, pero se equivocaron de dirección. Mira, elefante con sobrepeso, la única equivocada en la vida eres tú. Sí, porque esto de salvar los 15 años de Rosemary es como un juego de espidas y nos divierte. Sí, pero sería mucho mejor no llamar tanto la atención. Ay, bueno, sí, ya paren. No sé, ustedes parecieran que fueron como de la época de los cavernícolas. Ay, sí, más antiguas y serían unas momias. Y en tu caso, en vez de ser un elefante, serías un mamut. ¡Ay, tú cállate, tigres colpillo de sable! Y esto siempre es así. O un mamut bien grandote. Quería engordar. ¿No has visto nada? Timón, bomba. Bueno, chan, muchachas, quédense tranquilas. Nosotros no vinimos aquí para pelear, sino para salvar los 15 de Rosemary. De verdad parece que no les interesara. ¿Hello? Mira, María Moñito, a las únicas que a la vez les interesa salvar la fiesta de Rosemary es a nosotras dos. O sea, a sus amigas. Corrección. Todos juntos vamos a salvar la fiesta de las flaquitas y les vamos a poner un parado a la rumbita VIP. Entonces, ¿ustedes quieren saber dónde está Jorge? Sí. Es decir, su ubicación. Es decir, su paradero. Es decir, su loca. ¡Ay, sí! Sí, ¿saben o no saben? Eh, bueno, la verdad es que él no ha pasado por aquí. Pero si quieren darle sus saludos, mensajes, correo electrónico, no, nosotros se los hacemos girar. Ay, no, nosotros queremos hablar con él personalmente. Además, a nosotros nos dijeron que él estaba aquí. No vale. Aquí estamos nosotros cuatro y nuestra gran estrella. ¿Y quién es el galán enmascarado? Eh, ahora reconoce, por Dios. No ha visto su estampa. No reconoce su figura única. Es un animador con más proyección entre el público juvenil desde hace una hora y media. La leyenda latina. Es un placer, guapas. Un placer para mí también, señor leyenda. Déjeme decirle que tenga así como una voz estremecedora. Y ya que eres tú.